ORT informa Este fin de semana prácticamente todo Ciudad Victoria se quedará sin el servicio de agua a causa de trabajos de sustitución de infraestructura en los tanques de rebombeo 1 y 2 del Acueducto Guadalupe Victoria. Eliseo García Leal, gerente de la Comapa, advirtió que la suspensión del servicio iniciará a las 19 horas del viernes 5 de abril y se proyecta que el restablecimiento sea durante el transcurso del domingo 7 de abril. Explicó que el viernes por la noche se vaciarán los tanques para proceder al desasolve de los mismos. Posteriormente, el sábado a partir de las 7 de la mañana, se iniciará con la sustitución de tuberías de 36 pulgadas de múltiples descargas, tuberías de succión y descarga de 16 pulgadas de los 5 equipos de rebombeo, tuberías de recarga y también se ejecutará el cambio de más de 70 válvulas que ya no funcionan. Propietarios de restaurantes revelan que durante este 2024 se han visto en la necesidad de actualizar los precios de sus menús, aplicando aumentos que van de un 5 a un 15%. David Canales González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Tamaulipas, explica que el ajuste tiene como objetivo el poder hacer frente a la escala de precios que han registrado diversos productos que se utilizan para la elaboración de los almuerzos, comidas y cenas y los cuales, en algunos casos, han llegado a encarecerse hasta en un 100%. Entre la lista de productos que más han elevado sus costos, trasciende que uno de ellos es la carne de res, pero sobre todo el pollo y el pulpo. Productores del norte de Tamaulipas se encuentran desesperados por la falta de agua para la siembra y consumo humano. Si no llueve, no va a haber lucha que alcance y habría una crisis sin precedentes para el consumo humano y agrícola, dijo el diputado Edgardo Melem Salinas al ser entrevistado minutos antes de iniciar la sesión del Congreso local. Dijo que hay esperanza que para el mes de mayo vuelva la lluvia a Tamaulipas para su almacenamiento en las diversas presas. Mencionó que, por ejemplo, en el caso de la presa Marte R. Gómez, si no llega un huracán, por segundo año consecutivo no habrá trasvases de agua. ORT te informó